¿Qué es el Instituto de Arte Americano? El periodo de la arquitectura neocolonial porque fue uno de los arquitectos más destacados del periodo. Entonces, cuando hablamos de arquitectura neocolonial, como por ejemplo cuando vemos, no sé si lo conocen, el Museo Larreta, hay mucho equívoco en el turista o en el flanar sin formación, que es confundir como colonial lo que en realidad es neocolonial. Y para eso tenemos que introducirnos brevemente en recordar que a fin del siglo XIX, especialmente en el periodo llamado de la generación del 80, había un marcado desinterés por el pasado español. Muchos de nuestros próceres e hijos de esos próceres, la segunda generación de los próceres fundadores de nuestro país, consideraban que España era el furgón de cola de Europa y que su arquitectura y su patrimonio no merecía ser conservado. Hubo muchos proyectos de reemplazo, de demolición, de amputación, por ejemplo, recuerden ustedes el Cabildo de Buenos Aires, como que se consideraba que era una arquitectura, la española, que no merecía ser conservada y como que nos avergonzaba cuando empezamos a brillar en el concierto de las naciones a fin del siglo XIX. Entonces estas ideas, que hoy nos parecen totalmente perimidas y condenables, de suprimir nuestro pasado español, en gran medida se cumplió. Entonces ustedes ven que la mayoría de las ciudades antiguas del interior de nuestro país es patético. Lo que podemos ver en la ciudad más antigua de nuestro país, como Santiago del Estero, poco y nada queda de nuestro patrimonio. Uno va al casco histórico de las ciudades del interior antiguas, como Jujuy, como Santiago del Estero, como Córdoba, en fin, hasta podríamos incluir a Salta, la mayoría del patrimonio desapareció. Y lo poco que podemos ver tal vez sea del periodo que vamos a ingresar ahora, neocolonial. Entonces, justamente, esa demolición casi total de nuestro pasado, que tanto denunció Mario Busquiaso con la demolición de nuestros cabildos, a principios del siglo XX, mejor dicho, a partir de los años XX, surgió una inquietud nueva en la clase intelectual, en la elite. Hay quienes lo explican a través de los grandes flujos migratorios que llegaban a nuestro país. Eso determinó que en Buenos Aires, en 1910, 1920, más de la mitad de la población no hablaba castellano. Entonces la clase dirigente se preguntaba cuál va a ser nuestra identidad. Y en la historiografía, digamos, en los historiadores, surgió una corriente llamada revisionista nacionalista, que buscaba reivindicar ese pasado que antes habíamos despreciado. Y entonces empezó una discusión, un debate con la que empezaron a llamarse los historiadores liberales, como que la historiografía liberal pasó a ser discutida y, en gran medida, hubo generaciones de argentinos que se sintieron seducidos por una nueva moda que fue el revisionismo nacionalista. Esto en historia, pero también pasó en economía, que empieza toda una corriente proteccionista de la economía, que empieza a restringir las libertades y a reemplazarlas por corporaciones que van a regular precios. Bueno, es toda una corriente ideológica mucho más general, ¿no? Intervencionismo en el Estado, nacionalismo ideológico, en algunos se van a desembocar en el fascismo, el golpe de Estado del 30. Toda una corriente de lo más heterogénea, pero lo que queremos rescatar para nuestro curso es el interés, por razones ideológicas, pero también estéticas, por ese pasado español que habíamos demolido. ¿No? Y entonces surge intelectuales como Ricardo Rojas, que incluso va a ser un silabario de decoración americana, aparecen intelectuales como Noel, como Leopoldo Lugones, que van a reivindicar ese pasado español católico. ¿No es cierto? Y muchas veces va a venir mezclado con otras tendencias que hoy nos parecen contrapuestas, como por ejemplo cuando se reivindicaba el arte precolombino o indígena, a la vez que se reivindicaba el arte español. Entonces, en esta época, lo indígena y lo español no se veían como hoy se ven, con esta grieta que no se ha invadido, como una cuestión antitética, sino que se veían como formas del pasado que habían sido olvidadas que había que rescatar. No sé si soy claro con esta. Entonces, los que nos ven en vídeo entiendan que tenemos que explicar en pocos minutos lo que tiene una gran complejidad. Entonces, esto desembocó en un interés por restaurar nuestro pasado colonial desahuciado o directamente reconstruir lo que había sido demolido, como fue el caso de nuestra casa de Tucumán, reconstruida totalmente, el Cabildo de Buenos Aires reconstruido totalmente. Surge este interés que también va a haber un interés en los edificios nuevos. Se van a crear edificios nuevos directamente con una estética que recuerde nuestro pasado español. Y en otros casos, como el Museo Larreta, la casa del escritor Enrique Larreta, se van a remodelar, una casa que antes era típicamente italianizante, se va a remodelar de acuerdo a esta nueva moda neocolonial. Entonces, el neocolonial, fíjense la casa llamado Palacio Noel, o la casa de los hermanos Noel, Carlos Noel, que llegó a ser intendente de la ciudad de Buenos Aires, Martín Noel, presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, arquitecto, diseñador, gran protagonista de la arquitectura neocolonial, a tal punto que nosotros, cuando fuimos a una exposición que se desarrolló en Lima, Perú, llevamos un pabellón argentino diseñado por Martín Noel, que es un ejemplo de arquitectura neocolonial. También en Sevilla vamos a tener un pabellón que va a evocar en la famosa exposición de Sevilla, que se desarrolló también en los años 20, un gran pabellón neocolonial. En fin, la arquitectura española en sus distintas vertientes va a teñir todas las tipologías. Fíjense, en este caso, el Banco Popular Argentino, en el microcentro, que parece la Giralda de Sevilla, su torre que está en la ochava, evoca la Giralda de Sevilla. Y así vamos a encontrar el Banco de Boston, que ya mostramos, que por dentro es una construcción propia de la Revolución Industrial, pero va a ser revestida también tomando como modelo fachadas de edificios de España. Hay distintas corrientes dentro del neocolonial, que Ramón Gutiérrez desarrolla muy bien. Una corriente muy fiel a edificios de España, de Toledo, de Alcalá de Henares, de distintos lugares de España. Una corriente historiográfica neocolonial que sigue con mucha fidelidad las tendencias españolas y que en arquitectura va a seguir con fidelidad, hasta va a copiar fachadas. Hay otra tendencia del neocolonial que se va a fijar más en lo americano, incluso en lo precolombino. Hay otra tendencia que se va a fijar en las fuentes coloniales pero americanas, no españolas. Y hay otra cuarta tendencia que mezcla todas las anteriores. De manera tal que hasta se da el eclecticismo en la arquitectura neocolonial. Y estamos mostrando algunos edificios como el Banco de Boston, que también es un referente, porque tiene toda una fachada en piedra, que es una verdadera obra de arte, que no es material de imitación sino piedra auténtica. Vamos a encontrar la casa del escultor Rogelio Irurtia, que también va a tomar esta tendencia en las casas particulares. Le estoy haciendo un paneo de distintas tipologías, desde un banco, como el Banco de Boston, otro banco, como el Banco Popular Argentino, una casa particular, como la del escritor Enrique Larreta, hoy Museo Larreta, otro museo como el Palacio Noel, que hoy es el Museo de Arte Hispanoamericano. Todos edificios nuevos, ¿no? Otro museo que hoy es Museo Nacional, que es la Casa de Rogelio Irurtia, en el barrio de Belgrano, con todos los elementos ornamentales del barroco europeo, español, del barroco hispanoamericano. Pero lo más importante, como suele pasar cuando recordamos nuestro pasado, que nuestra arquitectura neocolonial hizo un proceso de idealización de nuestro pasado colonial. Porque ustedes saben que la arquitectura auténticamente colonial, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, era mucho más modesta, ¿no? Mucho más modesta y sencilla. De algún modo el neocolonial también se sentía un poco avergonzado de que nuestro pasado haya sido tan modesto. A partir de las vanguardias del siglo XX, el concepto cambió totalmente. Hoy la modestia de nuestra arquitectura colonial es una virtud. O sea, es rescatada como un valor estético, ¿no es cierto? La sencillez de nuestra arquitectura colonial. Pero no hacía a principios del siglo XX que había que embellecerla aún más. ¿No? Generando una arquitectura que no era auténtica. Pero esta tendencia también hay que tenerla en cuenta que se dio en otras latitudes. Especialmente en los Estados Unidos, recordemos el estilo californiano, ¿no? ¿Ustedes recuerden las casas donde vivían las estrellas de Hollywood? En la era de oro del cine norteamericano, años 30, 40. Muchos eran grandes palacios españoles, ¿no? Neocoloniales, podríamos decir. Se llamaba estilo californiano porque imitaba la arquitectura colonial española que estaba en muchos de los actuales estados de Norteamérica, como California, Texas, la Florida, donde empezaba a ser también una moda en Estados Unidos. Bueno, o sea que no es una originalidad solo nuestra, sino que se dio también en el contexto de toda América. Incluso en España. Pero ahí tendríamos que consultar a un gran especialista que es el arquitecto Fernando Martínez Nespral, de la Facultad de Arquitectura, que es un especialista en este tipo de arquitecturas inspiradas en lo moro, en lo islámico en España, ¿no? Ha hecho grandes estudios. Gracias. 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 Gracias.